como ustedes quieran, pero es para la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo va todo, Faisal? Abrazo. Me parece que es una buena manera, digamos, de arrancar la campaña para la Liga. Después de todo lo que viene arrastrando, de no poder salir campeón de su campeonato de Liga, precisamente porque la mayoría de los títulos se los termina quedando esa prisa, yo creo que es un buen incentivo arrancar la temporada por ahí, ya lo dijiste, por ahí con un torneo de menor valor porque es solamente un partido, porque no ha jugado esa prisa con todo exactamente y precisamente el cuadro estelar, pero es una copa que se la ganó Alajuelense. Se la ganó bien con un primer tiempo en donde yo creo que hubo mucho roce, mucho roce, típico clásico y se vio condicionado también por el autogol, por el error de Moreira, lo decía vos también, Népta, me parece a mí, que hay una falta de reacción de Moreira en ese primer gol. Y después, obviamente, el partido en general ya fue absolutamente condicionado por la expulsión de Esteban Alvarado, ¿verdad? Después de la expulsión, el juego ya fue más para la Liga y finalmente se lo terminó quedando de forma merecida. Bueno, al final de cuentas, Faisal, gusto saludarte. Los títulos estos de previo al arranque del semestre, pues ya tiene Herediano y Alajuelense. Para Zapriza, ¿qué significa esto? Previo al arranque del torneo liguero, ¿hay quizás una incomodidad o realmente no modifica para nada el semestre que está por arrancar? Dijiste la palabra, fíjate, es incómodo. No creo que esto sea definitivo de cara al futuro cercano, pero es por lo menos desagradable arrancar una temporada sabiendo que ya Alajuelense te ganó. Sobre todo, ¿sabes cuál es el, para mí, lo que más vale la pena aquí destacar como positivo para Alajuelense y quizás como un poquito de preocupación para Zapriza? Y es que los extranjeros que contrató le funcionaron, por lo menos en este primer partido, de los cuatro extranjeros que llegaron, tanto Yago Falqué, que mostró su clase, su categoría, no apareció en el marcador, pero mostró destellos de su categoría, como el brasileño Anderson Cañoto, que también fue de los más destacados de los cuatro, y el español. No sé, si estos extranjeros, el que se vio peor fue Angulo, el colombiano, pero si Toril, Cañoto, y todos los extranjeros que trajo Alajuelense, se empiezan a enchufar como se enchufaron en este partido, quizás empecemos a ver un equipo que dé realmente un salto de calidad en su manera de jugar, que lo acerque a ganar cosas, ¿verdad? Entonces, eso sí se puede destacar, lo que le pegaron en este primer partido los extranjeros a la Liga. Sí, correcto. Al final, sí debemos señalar que en el torneo local, en el torneo liguero, Zapriza viene de ser campeón, campeón, campeón. Y los que llegan con la presión de marcar diferencia, obviamente son los rivales históricos, herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Por eso el tema de los refuerzos, estos títulos te pueden ayudar a tomar ánimo y demás, pero todos estamos conscientes de que ya la competencia es otra historia. Es más, no sé qué piensas tú, Faisal, pero creo que Zapriza, al ya tener este dominio en el torneo local, ya quiere aspirar a algo más, que sería ganar la Copa Centroamericana, claro, y pensar en la Copa de Campeones de CONCACAF, en hacer una participación marcada en el próximo año. Sí, a ver, Zapriza siempre mira para arriba, ¿verdad? Eso está claro. Zapriza mira cómo se puede superar a sí mismo, porque dentro de Costa Rica no hay nadie que lo haya podido superar. O sea, Zapriza va a apuntar a salir campeón centroamericano, torneo que he dicho sea de paso, hace poco también lo ganó Alajuelense. Zapriza va a tratar, dentro de todo, de ganar todos los títulos posibles. Recordemos que es un equipo que va siempre por todo. Y Alajuelense va por su revancha en el campeonato local, va por tratar de finalmente poder salir campeón de su campeonato de liga, y seguramente con este combo que armó, con Alberto Toril, con Cañoto, con Celso Borges, con todos los que ya están, va a tratar de salir avante en todas las competiciones.